Bueno, sean bienvenidos a otro video más. Pues hoy acá estamos con el trabajador José. El trabajador, Don Chepi. Hola, 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 amigos. ¿Cómo estamos? A ver, pues. Terminando el pedido que no han pedido porque yo las tengo que entregar. Bueno, hoy las van a venir a tres, va. La mañana las van a venir a tres, las tengo que entregar, va. Es que ahí, comenten, familia, comenten. Esa es una que ya le va a dar brillo. Y por acá está la otra. Acá está la otra. Son dos de diferente color. Ajá, son de diferente color. Uno es, una es cafeza y la otra es maranjita. ¿No es maranza? Ajá. Está fuerte el solito, ustedes. Está fuerte, ¿no? Está bueno para dar brillo. Sí. Uno que hay que darle brillo y después pasarlo a las sombras, es lo único. Vamos a tener que ayudar a poner la vida. Pero desde aquí no pesa, allá es donde pesa. A usted le falta que ponerle los espejitos, va. Sí, es que como hay que darle brillo primero. Corazoncito, espejo. Aquella no, aquella es tablero. Esta va a llevar espejo. Y la otra va a llevar tablero. La otra lleva tablero, no va a llevar. Menos mal que no va a ocupar energía. Ahorita porque desde ayer estábamos sin luz. Sí, desde ayer. No, ahorita no va a ocupar energía. Vaya que la logró sacar ayer, ¿no? Ahorita habla de las energías, mía. Sí. Y ahí pues ahí ustedes comenten, amigos. Sí, pues ahí comenten sobre las camas. Miren cómo ha quedado las camas. Ya solo es de darle brillo a esta. Y luego a la otra. Y ya están listas para que se las lleven. Listas para que se las lleven quien se las va a llevar. Y ya van a estrenar las camas. A ver quién va a hacer la dichosa que va a estrenar las camas. A mí solo me las he encargado. Y ya las están metiendo porque hoy en la mañana las van a llevar. Y en la tarde ya empieza a llover. Ojalá vengan en la mañana porque en la tarde sí comienza a llover. La estamos sacando. Como va primero se pelan y después se da el brillo. Se lijan, amor. Se pelan. Se raspan. Ajá, se raspan. Ahí va agarrando el brillo, mía. Ahí quedan bonitas ya. Chula van a quedar. ¿Van a quedar bonitas, Juan? Esta es color cedro. Ajá. Esta es naranja. Ajá, esta es naranja. Hoy no se escucha bulla porque no hay... No, hombre, gracias a Dios. No hay luz. Ah, porque no hay energía. Y yo de veras, es lo que iba a decir. Silencio, está... Es porque no hay energía. Allí hay una gran tormenta. Que botó varios palos, gracias a Dios. Aquí en la casa no pasó nada. Pero en otros lados... Pero, ¿cómo se hacía el palito de mango? Yo sentía que ya le iba a botar. Yo sentía que ya me iba a aventar, de veras. Sí. Sí. Es que fue fuerte. Y en otros lados hizo estragos. Peligroso, imagínese. Uno viene en camino y cae un palo. No cae. Sí, hubo, hubo, hubieron afectado. Y los buses habían que estar cobrado, mamá. Aquí en vez de ayudar, sino a otros, mejor sí. Cuando hay algo así, se aprovechan. Como no hay buses, dirán, cobramos más. Debería de ser prohibido eso, va. De las autoridades. Porque la gente está para ayudarlas. No para terminarla de ser pedazos. Nada, nada. Cuidense. Miren cómo está. Y ya va a quedar. Miren, mira, lo blanco. Porque como allí le está... Lijando. Y va quedando ya el color. Ajá. Que ella es. Y aquí ya. Ya van quedando listas para la entrega. Sí. Y aquí para que le quede espacio para pintar las camas, tiene que sacar el carro. Sí. Y le caen las dos camas. Tengo que sacarlo a la calle. Y no me queda espacio. Sí. 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 Lo que pasa es que esto se da a base de sol, vea. Pero está muy fuerte. Puse un nylon arriba para que no estarlas moviendo allá para acá. Sí. Sí. Pero mucho sol también las afecta. Sí. Demasiado sol, va. Ahorita siento que está demasiado fuerte. Pues el ailo le va a ayudar. Me está ayudando. Y no se hubiera quemado el lomo, va, güey. Ajá. Sí, ya se hubiera quemado el lomo. Don Ramiro en su trabajo, usted en su trabajo. Don Ramiro, miren, allá está trabajando. Ramiro está necio en su trabajo. Sí. Él está trabajando también. Y aquí estamos trabajando. Él en su rama y yo en mí. Allí solo le pongo el camastrón, el colchón y ya. Y es la bonita. Y la lista. Bonito cuando todo está nuevito, va. Ah, sí. Guíralo. En la cama. Vaya, Dingo. Escucha, Dingo. Estás en tu casa. Está en su casita de Nailo. Ya se la voy a arreglar bien, porque... Lo dejaba suelto en la noche. Pero por los chuchitos chiquitos, que es muy bravo este, no lo dejó suelto. No lo va a agregar. Es bravo. Es bravucón. Sí, es el estilo de atrás, miren. De la cama. Sí. Vamos dando lo duro a la espinita. ¿Cuántos días lleva usted para terminar una cama entera, entera, entera? No, no mandadeando así como va, yo se salgo a hacer mandado. Son dos días. ¿Y don Nubén cuántos días le va para sacar una cama? Pero él no la pintaba, solo armarla. Es un chavo de días. Tres días. Como ella no tenía aficiones de hijos, de silla roja para él, ganaba. Una, si hacía a veces a la semana, dos a la semana. Llevándole duro. Ya estaba abuelito, David. Sí, ya estaba ya grande. Ya estaba grande el señor. Y todo eso también. No molesta uno. Porque el abuelito, ponerle el abuelito Ramirito, por lo menos unos años va a estar en esa farmaca. Su abuelo. Lo llevo rápido. Lo llevo rápido, abuelito. Esto despacio, no. ¿Y por qué lleva rápido, abuelito? Por la situación de mi viejo. Ah, o sea, que entre menos mira, más rápido la hace. Porque ya por ahora siento que ya otro día no voy a poder terminarla. Entonces, debo de aprovechar en el momento. Ah, ya. Todavía. Yo pensaba que entre menos miraba, más rápido era usted. ¿No usted está diciendo, pues, que antes la hacía despacio y le iba rápido? Pues sí, cuando, porque no tenía preocupación de nada. ¿De nada? De mi salud. Ajá. Yo voy, mi visa es la que me preocupa. ¿Puede que el día de mañana no miro nada? ¿Se queda a comenzar? Sí, va. ¿Y quieres terminarla? Sí, aprovecho. ¿De noche trabajar? Sí, trabaja hasta las seis de la tarde, va. ¿Cómo es noches, abuelo? ¿Cómo es noches hasta las dos de la noche de trabajar? De hablar con Brian, ¿también? ¡Uy, chicas! Y no le digo, duerma. ¿Hala, con dónde nos acostamos? ¿Cuántas noches? Ah, hasta esto no fue. Ya. Sí. Y anoche estaban, va de hablar. Y anoche está ya a la una, no sé que él va de hablar y va de hablar. Ay, ¿qué es lo que se espera eso? Que ya media vez doy buenas noches, tengo que estar ya callado. Ajá. Y él no. Y así ya preguntó. ¿Pero los dos estaban hablando? Ay, como de todos modos, si no le contestaba, se enojaba. Se enojaba. Más. Más bien, se nos fue el jefe y no lo es. Ok. Y le dije yo, tu papá ya se nos pone y ya se dejó estar hablando. Le dije, ya tengo todas las noches y no más que alquiliendo. ¿Qué pasa? Aquí le dice. Ajá. ¿Se duermió? Ya no. Aún baja ahí con su teléfono. Brian, ¿a dónde le gusta platicar? Y así se mira la calle, miren cómo se mira la calle. Bien, silencio. Y acá enfrente está el carro. Y allá enfrente vive doña Ruth. No están. Está en silencio, todo, todo, todo. Ayer llovió bien fuerte. Hubo una lluvia. Sí, afectó mucho. Afectó mucho porque no hay energía. Hay quienes se le cajeron sus galeras, champitas. Botó árboles. Por eso no hay energía. Estamos desde ayer sin energía. No vamos a tener dos días. Ay, cómo cuesta. A ella le falta. Falta esta que le dé brillo. A la otra que le está dando brillo ya. Miren, cómo bonitas las camas. Miren sus comentarios. Compartan, quién pueda compartir. Quien quiera una, su cama, pues ahí solo puede pedirla para regalarla o para ustedes, ustedes sabrán. Para regalar, para un amigo, para una amiga. Para un amigo, para una amiga. Pueden hacer su pedido, dígase. Ajá, para una novia, para un novio, pues no lo sabe. No lo sabe. Pero antes de eso se da un anticipo, ¿verdad? Ajá. Y si quieren ustedes, pues la cancelan de un solo. Si no, pues un anticipo para comprar material y empezar a trabajar. Eso. Porque así, así es. Es que así es. Sí, así es. Ajá. Primero se da un anticipo para que empiece a trabajar usted. Y ir a comprar el material, la madera, todo eso. Ajá. Y ahí, pues se les estará haciendo las camas que ustedes quieran. No se olviden dejar su like si les gustan las camas. Dejen su poderoso like. Dejen su lindo comentario. Sí, porque si les gusta el estilo de las camas, ahí dejen su comentario. Y ya con cachón ya las van a ver ustedes. Bien bonitas. Ay, me están bastando. Bien bonitas. De esa todavía les falta que le den un brillo. A la otra le están dando un brillo allá. A ver. Y la otra es con espejito. Ajá. Esta es de tablerito. Sí. Y el precio de las camas es de mil... Sí. Para lo blanco. Madera que dura, diga. Ah, sí. No. De pino. La madera de pino es la que no sirve, va. No, no sirve. Ajá. Y de ceiba. Y de ceiba. Sí. También esta sí dura. No, no. No. ¿Te enfocaste bien la... La patacita? Sí. ¿Está? No, a ver. Deja la patacita. Está en brillosita. Y ahí le tiene prensado porque todavía no va a pegar, para que pegue bien, ¿verdad? Tiene la prensa. Espera ahí ya. ¿Ya está? Ya solo voy a quitar. Sí. Esto ya voy a quitar. Bueno, pues llegamos al final de este video. Vamos a que dejen sus comentarios. Bueno amigos, bendiciones ahí. Comenten, dejen sus lindos comentarios. Nos vemos hasta la próxima.